Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que muy, muy bien. Hoy es noche de viernes, es noche de sesión abierta de comunicación con animales. Mi nombre es Yolanda Caballero y soy comunicadora con animales y lectora de registros akáshicos y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Recuerden que todos los martes y viernes a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, me conecto a estas transmisiones para hacer comunicación con sus compañeros animales. La idea de estas transmisiones es dar oportunidad a todas las personas a que puedan escuchar la voz de sus animales. Aquí en sesión abierta atiendo una pregunta por animalito, aunque el animal sí tiene prioridad de expresión. Ok. Es que me están preguntando. Bueno, ya les he dicho que cuando estoy en sesión me cuesta un poco de trabajo responder los mensajes así en vivo. Entonces, bueno, pues ya más tardecito respondo. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿En qué iba? Ah, bueno, para participar en estas sesiones lo único que necesitas hacer es enviarme a mi WhatsApp que te pongo el número de aquí. Aquí está mi número, es el 5545612708 para que me envíes por favor la fotografía de tu compañerito animal, el nombre del animal, tu nombre y la pregunta que le quieres hacer. Creo que voy a estornudar. No, ya no. Entonces, ese es lo único que tienes que hacer. Sí. Salud. Digo, gracias. Ah, no, ninguna de las dos. Ok. Bueno, pues antes de iniciar la sesión, te quiero invitar a que entres a animalholístico.com para que te registres a la clase gratuita. que estoy ofreciendo para que conozcas qué es la comunicación con animales, para qué sirve y de paso conozcas la metodología que he creado para enseñar a comunicar con los animales. Es una metodología muy bonita. Aprende uno mucho de uno mismo, de los animales, por supuesto, la naturaleza. Y bueno, pues están todos invitados a entrar aquí, animalholístico.com, registrarse. Y bueno, pues nos vemos en la clase gratis. ¿Qué más les iba a decir? Creo que es todo. Bueno, y por supuesto que se suscriban al canal y que le activen la campanita. Bueno, pues vamos a empezar con esta sesión. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Sí, hoy sí traigo varios casos. Bueno, acuérdense que me envían los casos y yo voy haciendo una lista. Se me hace como más práctico así, pero igual y luego lo cambio. Bueno, vamos a empezar con el caso de Andrea y su gatita blanca. Sí, es que creo que sí debería de tener yo también un como un sistema para para avisarles, ¿verdad? Que ya estoy conectada porque es lo que me están preguntando si ya me conecté. Bueno, a ver, vamos a ver el gato, el caso, el caso de Andrea. Dice, buenos días. Dice, desde hace unos meses sigo tu canal. Me gusta mucho lo que transmites. Muchas gracias. Y espero algún día tomar un curso contigo. Ojalá y que así sea, Andrea. Me va a dar mucho gusto verte ahí en la lista de los alumnos. He tenido a lo largo de mi vida varios compañeritos, gatos y perros. Y he aprendido mucho de ellos. Me gustaría participar en la sesión que transmites por YouTube. Ella es mi gatita. Se llama Blanca. Tiene 14 años. Un año viviendo conmigo. Me gustaría saber si le gusta vivir con nosotros. Quisiera llevarla al veterinario para que la chequen, pero es muy asustadiza. Mi nombre es Andrea y gracias por tu atención. Fíjate que para el tema de que son muy asustadizos para el veterinario, pues hay varias soluciones. Una de ellas es que no vaya el gato a la veterinaria, sino que el veterinario vaya a casa del gato. Esa es una. Otra es que cuando la vayas metiendo a la transportadora o la mochilita donde la vayas a llevar o la bolsa donde la metas. Me refiero a una bolsa de gato, ¿no? No vayan a pensar con una bolsa cualquiera. Lo hagas de manera muy tranquila, muy pausada. No la metas como, ay, ya hay que irnos al veterinario y métete y guárdate y mete la pata. No, no saques la cabeza. Y así está. No. Eso los estresa mucho, los hace sentir bastante inseguros con incertidumbre y por eso es que a veces ya no quieren ir a la veterinaria. Pues hasta uno, ¿no? Cuando te trata así este mal un médico o algo sucede en el trayecto al doctor, pues inconscientemente guardas esa información y dices, eso es malo, peligro, no quiero ir. Pues lo mismo con ellos. Entonces, la idea es que el lugar que ocupes para transportarla sea a un lugar donde ella se sienta segura, que sepa que es un resguardo, que le invitas a entrar con cariño. Entonces, para eso, previo a que el animalito esté, que lo tengas que llevar, previo a que ya sea la cita y todo eso, pues es desde que compras la transportadora o la maletita de gato, ponérsela ahí, que entre y que salga, que le explore, que juegue, meterle ahí de vez en cuando comida o premios, sus juguetes, en fin, que sienta calidez en ese, en ese sitio y ya es mucho más fácil llevarla, ¿no? Y aún así, déjame ver a tu gatita. Dice que tiene 14 años, pero no se le notan, es muy, está muy conservada esta gatita. Pues fíjate que no, o sea, no quiere ir al veterinario. O sea, dice, ¿qué necesidad de que me tengan que sacar de aquí? Si a mí me gusta estar en mi casa. O sea, y sí, siento su energía, ¿sabes? Como una señorona, ya sabes, de edad y todo, como mayor, pero así como que, ¡ay, qué necesidad! Como que esta imagen de las amas de llaves, como, como de seria, como que se ríe poco, como que es así, este, y si es así como, pues si no quiero ir, o sea, ¿qué necesidad de obligarme a salir? Pues, ¿por qué, no? Tal vez el, el, la solución aquí sería, te digo, que el veterinario vaya a tu casa. Al menos para estarla checando, o sea, se nota que es una gatita bastante, pues, sana, o sea, yo me imagino que a su edad, pues, ya como con los achaques normales, ¿no? Que de repente se siente cansada, que ella quiere vivir la vida muy tranquila, em, cosas así que son propios de la edad, pero, pero sí, así como que, como que, este, quiera ir por ella, así al veterinario, no, dice a mí, déjenme en paz, estoy muy tranquila en mi casa, no necesito salir de aquí, ay, parece que estoy escuchando a mi abuelita, mi abuelita si era. Y fíjate que, este, bueno, eso, pues, ella está muy contenta donde está, eso sí. Gallina Amarilla dice, mi veterinaria hace visitas a casa en Ciudad de México, por si le sirve, no sé si tú estás en Ciudad de México, creo que no, no estoy segura si este teléfono es de Puebla o no sé, de otro lado. Bueno, siempre hay médicos veterinarios que van a domicilio, pero, con esta gatita la verdad es que la idea sería que vaya el médico veterinario a, como a darle chequeos constantes, pero casi como que sin, sin hacer nada más, como decirte, va bien, porque ella misma siente que no lo necesita, no necesita ni salir ni ir a ningún lado, ella quiere estar en su casa tranquila. Así es, y de repente, fíjense que, a veces, a veces es, no sé, yo cuando llegan a cierta edad y todo, a veces es mejor eso, dejarlas pasar sus últimos días o tiempo, este, en una tranquilidad absoluta, como ellos más desean vivir. Luego, vámonos con, con Angie, que Angie sí tiene un tema ahí, sí, porque la gatita blanca está, ¿qué te puedo decir? No está así feliz, 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 que brinque de alegría, pero porque su personalidad no lo es, pero más bien está muy tranquila, muy a gusto, apacible, a lo mejor tu pregunta esta de, si es feliz viviendo con ustedes, es porque a lo mejor como su falta, su falta de expresión, te hace pensar que no está muy contenta con ustedes, pero no, la verdad es que ella lo que busca es estar tranquila, en un lugar donde le den espacio, respeto y ya, o sea, no necesita otra cosa, entonces, este, ella está bien. ok, y vámonos con Angie. Sí, lo que pasa es, a ver, aquí está la historia de Angie, dice, buenas tardes, dice, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, muchas gracias. Dice, ¿será que me pudieras ayudar por favor con mis tres gatos? Desde que llegó el de mi hermana, Gasper, el blanco, se orinan por toda la casa, estoy sumamente agotada de limpiar por todos lados, los días, por todos lados, todos los días, he intentado de todo, café, creolina, de todos los líquidos desinfectantes, alcohol, spray para alejar gatos, medicina homeopática, les aplico cinco gotas en el agua todos los días, unas gotas de adaptación a los cambios, otras gotas de amor incondicional, y otras de agresividad, también música relajante, les he hablado bien, bien, mal, con cariño, con mal genio, de todas las formas, ya no sé qué más hacer, orinan todo, y se nota que es pura marcada de territorio, porque están bien de salud, de hecho, mis dos gatas, las que tengo desde hace como siete años, nunca se orinaron por ahí, se las llevan muy bien juntas, pero con la partida de mi hermana, que me dejó los gatos, ahora solo tengo uno, esto es invivible, y si ayúdame por favor, preguntarles, qué es lo que pasa, por qué no se aceptan, no puedo dar en adopción a ningún más, Gasper, mi sobrino, tiene 15 años, de hecho, ya se siente mejor que antes, ya juega y se siente más amado, pero ya no sé qué más hacer, orinan aproximadamente 12 o 13 sitios de la casa, todos los días varias veces, estoy de verdad agotada, y me manda su gatita Sasha, a Chiqui, y a Gasper, si aún se pelean, sobre todo Sasha molesta a Gasper, a veces él sí les responde, Chiqui le tiene como miedo, dice esa parte no es tan grave, no viven de pelea, pero no se tienen como tal confianza, el resultado de todo esto, es la orinadera, de parte de los tres, por toda la casa, es la orinadera, que la salud es la limpa, es la orinadera, de parte de los tres, si aún se tenen como capaz, o menos lo que pasa, y a las es la que se siente, Pues es que fíjate Angie Que todos tus gatitos Las dos gatas y Gasper Tienen Tienen una energía fuerte Una Personalidad fuerte De los tres No veo a nadie que ceda De hecho te diría que Cuando estaban solas tus gatitas Probablemente tampoco se llevaban bien A veces porque ambas Tienen un carácter fuerte Entonces a lo mejor entre ellas También ya existía una Como rivalidad Por territorio también Por atenciones Y cosas así Pero bueno Pues la llevaban porque son dos Son las dos Gatas hembras Como que bueno Hay espacio Todo Tú estás allá Yo acá Ok ¿No? Pero llega Gasper Gato macho Adulto Con una energía fuerte Y Y es como que si las dos se unen Para Pues sí Para hacerle la vida a Gasper ¿No? Y Gasper Lo único que está haciendo Es marcar límites Pero pues es un Un ¿Cómo te diré? Como una situación Bastante complicada Porque la verdad es que los tres O sea No veo en ninguno de ellos Que haya conciliación Que haya ganas de De Ceder ¿No? Al final Pues alguno dice A mí no me interesa Marcar nada Yo me quedo tranquilo Marquen Mi espacio Y yo de aquí estoy feliz Pero en este caso no En este caso Gasper Sí que Lo que quiere es estar tranquilo También Quiere disfrutar La vida Y quiere no ser molestado Pienso yo que tal vez Si pudieras Pues sí Tener a él Aparte En un lugar Él solo Y que sea como muy Evidente Que ese es el espacio De Gasper Y dejarle pues el resto De la casa A las gatas Tal vez sería Como una solución Para Para que no se estén peleando Porque te digo No veo en ninguno De los tres Que haya Ganas de conciliación Los tres están O sea Fíjate Y una cosa curiosa Pasa con tus gatos Y gatas Que Los tres Quieren lo mismo O sea Es que están peleando Por exactamente Lo mismo Y están deseando Tener exactamente Lo mismo Que es Espacio Atención Comodidad Pero 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 si se siente Como que El espacio De repente No es suficiente Para que cada uno Se acomode En su propio espacio Y están peleando Siempre por lo mismo Entonces Yo te diría Que a lo mejor Si Dividas Tu casa No Este Físicamente O sea No que pongas Un muro Sino que si Digas Ok De aquí Para allá Es Gásper ¿No? Y de aquí Para acá Ustedes dos Y Y tenerles Doble todo Doble Arenero Doble cama Doble todo De Gásper Allá Y de acá Puedes Este Te iba a decir Sí Como poner El nombre De los gatos En En cada lugar Que les corresponde No porque los gatos Sepan leer Y Y decidan Este Ay sí Aquí está el letrado De mi nombre Esto es mío No Es energético ¿No? Energéticamente Este es espacio De Gásper Porque Pues ahí está su nombre Y la energía llama Y ya Listo Ahí está Y que ellos Respeten Dices que ya has probado De todo Y que les pones gotas Para todo Este Ok Yo Yo la verdad Te diría También A veces Sucede Que Inconscientemente Hacemos Que suceda Lo que no queremos Que suceda Porque Ponemos toda Nuestra atención En eso Que no queremos Que suceda Si tú ya tienes Mucho tiempo Con este tema De que Orinan Toda la casa Y eso Y tú lo que quieres Es que no lo hagan Lo ideal Sería que pensaras En que no lo hacen Y que tú te sintieras Tranquila Y relajada Porque no lo hacen Claro Claro que A veces Lo van a hacer Porque Es un proceso Y tiene que ser Poco a poco Pero Pero la idea Es que tú pienses En eso Porque si estás pensando Ay es que ahorita Que voy a llegar A la casa O ahorita Que me levantes Seguro ya hay pipis Por todos lados Y que cansancio Y no sé qué Tú te mantienes En ese estrés Constante Ese estrés Lo transmites A los gatos Los gatos se estresan Y es un círculo Vicioso O sea lo que hay En tu casa Es un círculo Vicioso Que hay que romper Con ese círculo Entonces yo te diría Que todo lo que has hecho Y que estás haciendo Para Para completamente Dos, tres días No hagas nada O sea no les pongas gotas No les pongas homeopatía Divide los espacios ¿No? Limpia tu casa Que quede toda bonita Y ya dices Ya Este es el reset A partir de este momento Todo va a ser diferente Y cualquier cosa Que tú veas Que está volviendo A ser lo de antes Lo de ayer Decir Eso no Eso no Y así Vas avanzando Pero te digo Este Yo creo que la solución Es esa Que a cada uno Sea súper evidente Este espacio es tuyo Y este espacio Es de ustedes Porque si no Si va a seguir La peleadera Te digo Porque Los tres tienen Muy parecido El carácter Bastante Entonces Si está Un poquito complicado Pero si necesitan eso Este Parar Y empezar De cero Eso es lo que necesitan Ok Fabio ¿Cómo estás? Liz Bonita noche Y Blanca ¿Ya te saludé? Blanca Creo que sí ¿Verdad? Emanuel Yolanda Yo voy a rifar A Pancho Porque ahora Ya se le avienta A las mordidas A otra cotorra Está bien Pinky loco Sí Sí Es que ese Pancho Es tremendo Y no lo puedes No le puedes Buscar una casita Donde sea Él el rey A veces A veces Lo mejor Que podemos hacer Con estos animalitos Que comparten Casa con otros Y no se hallan No se hallan Es como Mejor te voy a buscar Una casa Donde estés tú solito Y seas el rey De esa casa Todo el mundo Te ama Y te adore Este En vez de que estés aquí Tratando de De Hacer convivencia Con todos Cuando sabemos Que no Yo sé que es complicado Pero De verdad Lo he visto Muchísimas veces Que cuando Las familias O las personas A veces dicen Ok voy a intentarlo Le encuentran Casas Donde de verdad Los animales Brillan Y son felices En ese lugar Solitos Siendo el rey De la casa Todo el mundo Lo adora Es súper gracioso O sea Tiene de todo ¿No? Pues a veces Es lo mejor A veces Cuando tenemos Así como Varios animalitos Y que no se llevan bien Sí Ah Ya había dicho Que Manuel A ver Dice Manuel Dice Buenas tardes Me gustaría Que le preguntaras A mi perrito ¿Por qué Cuando salgo A trabajar Ramón Hace del baño Arriba De los sillones Y por qué Cuando estoy en casa Y tengo las puertas De los cuartos abiertas Se hace del baño En la cama En las almohadas En las cobijas La dinámica De quedarse solo Por irme a trabajar Ha sido desde que Él es cachorro Y antes no se comportaba así ¿Por qué lo hace? ¿Y qué necesita De mi parte Para dejar de hacerlo? Mi nombre es Emanuel Y él es Ramón Es un perrito Muy simpático Pues fíjate que Una de las preguntas Básicas Que siempre hacemos Aquí en estas Transmisiones Emanuel Es Si ya Si él se portaba bien Y ahora no se porta bien ¿A partir de cuándo? Recuerda un poco ¿A partir de cuándo fue Que él dejó de portarse bien? ¿O a partir de cuándo Dejó de Hacer sus necesidades Donde sabe Que debe hacerlas? ¿Y qué pasó En la vida De ustedes En ese momento Que ese cambio Ocurrió? Porque ahí está la clave Ahí está la clave Ahí está lo que A él le molestó A ver Vamos a ver A tu chiquitillo Yo creo que te enojas Que con él Fíjate que este perrito Bueno Bueno parece que hubo como un Un malentendido Un malentendido Dice él Hubo un malentendido Y te enojaste con él Pero fíjate que tu perrito No lo siento tan sano Lo siento un poco Sabes como si Es que se siente Que una parte de él Como del lado Si estas fotografías Están al derecho Es del lado Derecho Como que el oxígeno No llega Como que algo No este Como que no circula Completamente Así en totalidad La energía Dice que es aire Dice Es que No siento Que llegue aire Aquí Como Que te diré Que puede ser Porque no es De la Como del Aparato circulatorio La sangre Todo eso No es Es más Como de Una cuestión De De la respiración De como Él respira A lo mejor Más tiene que ver Con el corazón Fíjate Esa Esa situación Si probablemente Si fíjate Que tenga que ver Con el corazón Como que no Bombea Bien No sé Si tenga que ver Como Bueno No te quiero decir Que es O sea No sé Que sea Y no te quiero decir Algo que no vaya a ser Mejor Llévalo al veterinario Que le den un chequeo Completito Que le escuchen Muy bien Su corazoncito A ver Que te dicen Porque si Como que Como que no Bombea Con un ritmo Adecuado Es como que Algo tiene así Bueno Eso es algo Que detecto En él Y de lo que Él se queja Como que Dices Que eso Me cansa Eso me Distrae Eso me Como que Siente Como que a veces Siente Cierta confusión O cierta Siente Sí Como cuando Sabes Como lo siento Como cuando No sé Este Cuando uno se levanta En las mañanas Después de una desvelada Y además Y además No duermes Bien Entonces amaneces Como con los ojos Hinchados O sea En general La cara hinchada Y todo Y como que No reacciona Uno bien O sea Como que Te hablan Y todo Y volteas Así de Y como así Lo siento Que tiene Como esas Como esa situación Bueno Vamos a ver Lo de la pipí Es que eso Tiene que ver A veces El que El que Se hagan pipí Así Es porque Se sienten mal Pues sí Creo que Creo que El paso Número uno Sería que Lo llevaras Y que lo Revisaran Muy muy bien De las vías Urinarias De Te digo De Su corazoncito Porque Fíjate que Ahorita por ejemplo Le trato de Preguntar bien Como Que fue lo que Pasó Como te sientes Y yo lo que siento En él Es que está Confundido Que está Como Que te diré Como Sí Como en esta Situación De Como que Se acaba De levantar Y está Así De que O sea Dame Cinco Minutos Porque No estoy Entendiendo Lo que Me estás Diciendo Algo Así Lo siento Sí A veces A veces Pasa Eso Fíjense Que hace Un tiempo Uno de mis Alumnos Que Trabaja Con caballos Él es Entrenador De caballos Tenían Un caballo Que estaba Causando Muchísimo Problema Muchísimo Era Tenía fama De ser Súper Agresivo Le tenían Miedo Y cuando Bueno Lo llaman A él Siempre Para casos Súper Difíciles Con caballos Es como Él Como Él Susurrador De caballos De caballos Encantador De caballos Y entonces Este Desde el Primer momento Que lo vio Se dio cuenta Que le dolía Un diente Y Llamaron Al veterinario Ya A los caballos Seguidos Se les tienen Que revisar Los dientes Porque les crece Sin Sin parar Entonces Los veterinarios Habitualmente Les tienen Que ir Y limar Los dientes Para que tengan Una buena Mordida Se alimenten Bien No les tenga Alcohólico En fin El tema De los dientes En los caballos Es algo Muy importante Y Y ya habían Ido los médicos Y los veterinarios A hacerle La Limarle Los dientes Y todo Y no se dieron Cuenta Que tenía Uno de los dientes Mal Era una Como una Pues una Situación Muy profunda En el diente No era tan Evidente Y Y pues nada Fue el médico Le revisó Ya con más Profundidad Se dieron cuenta Del mal Que tenía Le quitaron El diente O que se yo Como le arreglaron Y se acabó El tema De la agresión En ese caballo Se volvió Un caballo Muy bueno Entonces Muchas veces Es lo que pasa Y te digo Tu perrito Así como que Como que Lo siento Falto De oxígeno Le falta Oxígeno A ese perrito Entonces A lo mejor Que por ahí Va todo De Ramón Es papá De Amin Le diré Emanuel Que es Nuestro amigo Que llevemos Al bebé Al veterinario Lo antes posible A mi esposo Y yo Lo vamos a ver Cuando Ok Ah Lucero Dice Llegué tarde Ok Si chequen muy bien A ese perrito Vamos a ver Ah justo El caso De Diana Diana es la que Me está escribiendo Que no puede Ver la transmisión En este momento Pero bueno Al ratito Le mando La La liga Para que Lo pueda ver Ok Ah es un perrito Perdido Dice Me recomendaron Te contactara Tengo un caso Con mi perrito Que ya no sé Qué hacer Dice Se me perdió Hace dos semanas Y la he buscado Por todos lados De mil maneras Y no tengo Ni pista De ella Tú me puedes ayudar Por favor La extraño Mucho Tenía ya Siete años Con ella Ok Ella se llama Titis Y ella se llama Diana Rodríguez A ver Vamos a ver A Titis Titis Sí, dices que se se te perdió hace dos semanas Pues síguete que siento que tu perrita todavía está en la calle Sí, fíjate que Diana, bueno, fíjense que estoy haciendo un manual que les pueda ayudar para cuando se pierde un animal Como que en cada situación y conforme va pasando el tiempo hay diferentes cosas que se pueden hacer y pues todo ayuda, todo suma Por ejemplo, por ahí le decía yo a Fabio que por favor visitara a todas las veterinarias que estaban cerca del lugar donde se perdió y bueno, no solo cerca sino un buen radio porque los animales perdidos realmente desubicados si están sueltos, caminan y caminan y caminan por ejemplo a Titis se ve que es lo que le está pasando tratando de encontrar el camino a casa o alguna pista, algún lugar que sea reconocible para ella lo que hacen es caminar y caminar y caminar y terminan deambulando y deambulando y deambulando hasta que recorren a veces kilómetros y kilómetros y desafortunadamente muchas de esas veces pues caminan en la dirección opuesta a su hogar porque están desubicados y lo que yo te diría por ejemplo aquí Diana hay una acción que se puede hacer que es pagar publicidad en Facebook hay páginas dedicadas a eso no sé exactamente en qué lugar estés déjame ver porque luego se ve aquí en el no reconozco tu número de dónde de dónde te conectas pero bueno, casi que en todas partes hay páginas dedicadas a eso lo que hacen es que a lo mejor ya las has visto lo que hacen es que te ayudan a hacer un anuncio con la fotografía de tu perrito o tu perrita y pagas publicidad para que ellos la promuevan yo lo sugiero mucho porque si hacemos nosotros mismos la publicidad Facebook tiene algoritmos el famoso algoritmo de Facebook que personas que nunca han publicitado nada en Facebook o que lo hacen muy poquitas veces su anuncio tiende a moverse menos pero estas páginas que se dedican a eso y que las 24 horas están pagando anuncios sus algoritmos funcionan mucho más rápido o sea que tienen muchísimas más probabilidades de llegar a la persona indicada la gente que maneja este tipo de páginas conoce muy bien el algoritmo conoce perfecto el sistema cómo debe de funcionar para ayudarles a encontrar sus animalitos perdidos entonces esta es una acción muy efectiva y este pues sí hay que hacer una inversión para pagar el anuncio la verdad es que no es muy cara no suele ser cara y ustedes pueden ir viendo los avances si hay gente por ejemplo que comenta en la publicación si hay respuesta de personas que dicen me pareció verla acá o me pareció esto entonces tienen muchísima más probabilidad de llegar a la persona indicada y en el caso de tu perrita Titis fíjate que sí siento que todavía está en la calle pues sí está triste no es que sí la siento como o sea la siento todavía con esperanza de si camino un poco más este voy a encontrar mi casa no si camino un poco más lo voy a lograr o sea todavía se siente como con esa energía pero de un momento a otro pierden esa energía y se desesperanzan y dicen no creo que creo que caminar y caminar y caminar no es la solución entonces bueno bueno pues eso te sugiero que que pagues esa publicidad buscas en tu país en tu localidad qué páginas son las que se dedican a eso checa los comentarios las recomendaciones de las personas y te vas a dar cuenta cuando la página es seria cuando la página vale la pena además ellos mismos los que administran este tipo de páginas te dan muy buenos tips para para seguir con la búsqueda de tu animalito y así se va corriendo la voz entonces lo importante de la búsqueda cuando pierdes un animal es correr la voz o sea que mucha cada vez más y más y más personas sepan que están que estás buscando a este animalito que tiene estas características que responde a tal nombre todo eso para que la gente que hay mucha gente que es muy observadora pues diga creo que eso lo vi en facebook voy a preguntar y entonces ya le toman una foto te dicen oye no será este tu perrito y así se va haciendo entonces lo más importante de todo el proceso es correr la voz que mucha gente sepa que estás buscando un animalito entonces qué me dices Jessy dice mi esposo y yo la vamos a ver cuando su papá no se va a trabajar pero siempre nos recibe con la misma energía y alegría ok ok ah ya les entendí ok ah mira qué bueno sí y te digo clave también que tú mismo pienses de qué momento de qué momento pasó lo que pasó y este y hagas memoria de eso ah Diana si estás conectada pensé que ibas a ver después la transmisión me da gusto que estés conectada ok dice ya que termina la transmisión me gustaría comentarle algunos datos si se puede mira cuando atiendo casos en sesión abierta normalmente si es en sesión abierta este pero bueno tú coméntame ya lo vemos a ver vamos a ver Diana falta Liz y Bimbo a ver vamos a ver a Liz es que ya ves Liz que te decía la semana pasada que sí como que pescó un bicho de la calle tu bimbo es que de verdad que hay bichos bien mala onda y este a los la mayoría de esos bichos tienen vacunas ¿no? si tu bimbo tiene todas sus vacunas pues va a hacer resistencia a ese bicho pero si anda como fallo o algo ahí sí lo ataca bastante duro y mi pregunta entonces sería si en el transcurso de la semana me habías comentado que lo habías llevado al veterinario y que te había dicho que era como una infección propia de la temporada bueno sinceramente desde mi perspectiva creo que cuando te dicen eso y no hacen más o sea creo que lo correcto sería decir ok puede ser una infección de por la temporada pero este vamos a hacer análisis ¿no? para saber exactamente qué es porque te digo hay de bicho a bicho y hay bichos bien mala onda entonces sí debe de hacerle unos estudios ¿cómo se llaman? bueno estudios de popó y de pipí pues al menos pienso ¿no? para saber exactamente y descartar o sea porque ya ven que los antibióticos funcionan para cierto para ciertos este bichos ¿no? y pues si no es de esos que llaman de alto espectro pues a veces este pues no no alcanza yo lo que siento en tu bimbo o sea si se siente mal ahora si se siente mal ahora si es dramático y todo pero si se siente mal siento como que como que ahorita no tiene ni apetito está como y dice o si es como que lo que más le duele ¿no? que dice como y no me cae bien la comida y si, si, si es dramático pero este si se siente mal entonces yo te diría que si hay que hacerle estudios a este gordito te digo de de pipí de popó y de sangre ojalá de las hicieran le hicieron pruebas de parvovirus y salió negativo pero ¿qué tal y no es parvo? parvo no es conozco bien la energía del parvo no es parvo pero puede ser otra cosa puede ser reciente atendí un caso de un perrito que desafortunadamente falleció justo porque no tenía las vacunas y porque este lo estuvieron atendiendo justo de otro bicho pensando que era otra cosa y al final este falleció de leptospira entonces si por ahí esas pruebas que le han hecho incluye la leptospira pues quédate un poco tranquila porque a lo mejor si no tiene eso y a lo mejor hay que atacar otro bicho desde otra perspectiva pero si aguas con la leptospira esa esa es de los bichos mala onda entonces es que sí porque mira te digo energía de parvo no tiene pero energía de leptospira puede ser que sí entonces si no es la leptospira puede ser algo parecido a eso o sea te digo lo que tu perrito necesita son estudios de laboratorio porque sí sí la está pasando mal pobrecito y es que fíjense que sí es que es algo más infeccioso fíjate que hay un médico veterinario el cual le tengo muchísimo respeto y cariño porque es de esos médicos veterinarios que le entran a todo o sea es de esos valientes que cortan cosen no sé qué súper aguerrido este y pues llevamos muchos años de conocernos y nos ha tocado un poco de todo no situaciones difíciles de todo pero también a veces situaciones en que que tengo a la mano no a veces yo le he hablado en las noches y le digo doctor fíjese que está pasando esta situación encontré un perro o está el perro de tal manera y está haciendo tal cosa y me dice ¿qué tienes a la mano? no pues tengo o sea les juro lo que sea es este tengo peptobismol tengo aspirinas tengo sal de uvas tengo o sea tengo eso ¿qué hago? y él me dice dale tal cosa en tal cantidad ¿no? entonces sí que me ha él por ejemplo y bajo su indicación siempre él sí me ha dicho a veces llena una este jeringa de peptobismol 4 mililitros y dásela así y si no se pone bien en 4 horas otra ¿no? este porque bueno pues es que hay situaciones de todo tipo a veces uno quisiera tener todo lo necesario en cualquier momento pero a veces no es posible y bueno así lo hemos hecho a veces y ahorita por ejemplo checo a tu a tu bimbo y pienso ok si le diéramos peptobismol no le pasaría nada no no ni siquiera sentiría un poco de alivio eso quiere decir que lo que tiene es todavía más infeccioso entonces por eso te digo necesita estudios de laboratorio ese perrito ok ok si si le hice hazle las pruebas de laboratorio si el médico veterinario que te atiende no te no lo cree pertinente pues ve con otro médico pues cada cada doctor cada persona cada individuo hace las cosas de forma distinta dependiendo pues de su conocimiento y de todo lo que todo lo que me distraigo perdón si cada persona hacemos las cosas distintas dependiendo de cómo somos de nuestra forma de ser de los conocimientos que tenemos en nuestra cultura de todo hacemos cosas distintas y pues hay veces que pues si no tomamos las decisiones correctas entonces si tú te estás dando cuenta de eso tienes que buscar a alguien más tenía un médico un amigo médico que decía cuando una persona viene conmigo y y lo veo tan mal le digo yo no puedo ayudarte o sea no es que no tengas cura es que yo no puedo ayudarte tienes que buscar a alguien más entonces con esa humildad hay que hacer las cosas ¿ves? bueno Fabio llegó tu hora Carlos Sánchez saludos a mí me gustaría preguntarte por favor si mi perito Shaggy me tiene algún rencor por la decisión de haber tomado de dormirlo ok Carlos pues mándame la fotografía de tu chiquito y con mucho gusto lo pongo en lista para el próximo martes a ver vamos Fabio con tu ah dices que ya llevaste ya diste anuncio en 15 veterinarias dice al menos en 15 veterinarias de la zona ok bueno pues otra cosa que te recomiendo Fabio es eso que que pagues publicidad en Facebook busca páginas que se dediquen a eso ya les expliqué por qué es importante ok es que lo sigo sintiendo igual fíjate como que si está en resguardo con alguien pero no tiene oportunidad de salir y eso no está en una casa está bien y todo pero él quisiera salir pero no puede porque está en la casa incluso ahorita por ejemplo pregunto confirmo si está vivo o si a lo mejor pues ya no está vivo pero sí siento que está vivo este perrito 20 kilómetros de cubrimiento 20 kilómetros está bueno bueno sabes que Fabio cuéntame un poco cómo se perdió porque algo me decías de que parece que lo abdujeron como que se fue y no dejó rastro si es que o sea si le siento vivo a tu perrito este Roby sí porque lo siento un poco como desesperado de que de que no pueda él hacer más o sea porque te digo es un perro inteligente o sea como que tiene todo como para tratar de regresar a su casa pero no puede bueno bueno pues es que hay que como siempre les digo hay que ocupar todas las herramientas que tenemos y agotar posibilidades todo lo más que podamos hacer hay veces de que los animalitos regresan o bueno más bien no regresan sino que se encuentran muchísimo tiempo después muchísimo y bueno por eso pienso que siempre hay esperanza de encontrarlo salimos todos los días a entrenar y jugar pelota y al regreso una reja de un garage estalló en un sonido fuerte se asustó y salió corriendo si es horrible que pase eso pues echarle ganas Fabio porque si ese perrito lo siento vivo está triste está como con una energía súper bajita triste muy desanimado pero pero te digo o sea mientras haya como un rayito de luz de que está vivo y todo pues hay que seguir buscando y ya te digo no te desesperes no te frustres mantente con buena energía con positivismo de que vas a hacer lo más que puedas por por encontrarlo y este y sigue haciendo eso te digo busca esas páginas que ayudan a encontrar animalitos donde pagas publicidad es buena idea ampliar tu rango de búsqueda también también puede ser una buena idea 20 kilómetros son un montón parecen un montón pero imagínate tu perrito andando y andando y andando y andando sin parar todo el día hasta donde podría llegar entonces pues a veces hay que ampliar un poquito eso ok es que la ubicación no te la puedo dar o sea porque no la tengo ¿verdad? bueno vamos a intentar una cosa mándame la ubicación del lugar donde se perdió y pues lo intento con el péndulo a ver qué tal sale sí o sea no perder no perder no perder esperanza ok bueno mándame eso y hago el intento va no te prometo mucho pero hacemos el intento ok bueno pues muchísimas gracias por estar en esta sesión conectados gracias por quedarse hasta el final les recuerdo por favor que me manden sus casos a mi número de whatsapp 5545619708 ah ya saben que espérenme tantito todavía no se vayan porque tengo un caso pero creo que me lo mandaron por por messenger déjenme ver rapidísimo es que me acabo de acordar que son dos perritos de Luisa ya me acordé Luisa y luego le estoy poniendo Julia no sé por qué leí Julia no déjenme rapidísimo estos dos casos que son sus perritos dice ella se llama Kira ella es Luisa la humana y dice ella se llama Kira tiene 5 años tiene problema renal y me gustaría saber cómo se siente bueno físicamente Kira Luisa fíjate que Kira se siente cada vez mejor déjenme quito esto porque me distraigo fíjate que Kira se siente cada vez mejor pero pero el daño renal es grave es bastante grave entonces yo te sugeriría que si estás haciendo tú una terapia para ella como me mencionas no no quites el dedo del renglón no cedas sé muy constante sé muy disciplinada haz todo lo que los médicos te digan y este y sigue 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 no pares porque el daño renal lo que pasa es de que tiene una etapa en que aparentemente va bien va bien va bien va bien y de repente es un bajón pero así entonces hay que evitar ese bajón y ese bajón se si tú trabajas energéticamente con ella sí sí lo puedes evitar y le puede ser muy buena calidad de vida pero hay que ser muy constantes muy constantes con mucha muy buena intención si usted requiere disciplinar y como mucha constancia y luego tu otra chiquita mickey tiene insuficiencia mitral y fíjate que mickey si es mickey si mickey pues fíjate que a las dos las siento muy parecidas porque como que las dos están como en un plan de ay estoy bien no exageres no estoy bien no 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 es no es tan grave como piensas no pero porque ellas se sienten bien o sea realmente se sienten cuidadas se ve que las procuras mucho o sea ambas bueno mickey creo que es perrito no es macho este bueno tus perritos si se nota que si son este o sea tienen buena energía y todo fíjate no no noto que tengan una energía desequilibrada está una energía bastante como estable pero bueno si te diría eso sobre todo el daño mitral voy a investigar un poco sobre eso porque no conozco ahorita de momento te diría que ella o él se siente bien o sea está estable está bien porque está muy bien cuidado pero por ejemplo te digo el daño renal es pues si son como como de las afecciones que puede tener un animal o cualquiera yo creo animal o humano este son cosas delicadas no si hay que tratar la consumada delicadeza cuidado este y bueno buenos tratos pero la llevas muy bien o sea van bien van bien entonces bueno te digo no 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 descuidar esa tensión más bien yo creo que ese sería el factor de éxito la constancia la disciplina que tengas con ellos y este pero en general la verdad que los dos los dos se sienten bien se sienten como una buena energía pues espero que que así con esa energía duren un montón de tiempo gracias dice cari siento mucho tu dolor y desesperación geodomos yo llevo cuatro meses buscando a Clark y es súper feo ojalá que lo encuentres pronto sí es horrible perder a un animalito es horrible yo creo que la incertidumbre de no saber nada más de ese de ese animalito de verdad es bien dura este bueno pero no pierdan la esperanza ojalá también tú cari que lo encuentres ok bueno ahora sí ya me voy que descansen que tengan excelente fin de semana mañana tenemos curso de registros akásicos en la noche así que bueno hay que prepararnos para mañana que tengan una excelente noche nos vemos aquí el próximo martes bye chau Gracias.